Ahorita les he hecho una llamadita para atrás, ok, ok, ya está. Esta la vendí yo en esta semana apenas. ¿Cuánto? Esta estaba bien barata esa casa, estaba en 8... Estaba en 10.500 pero yo la bajé a 8.500. ¿No la bajas? ¿Te sumas? No, la tuve que bajar porque ahorita ya me venía a invertir en otras que tengo por allá. Quiero agarrarme en unas grandes que están por allá y hay que meterle el dinero, entonces no quería tener dormido ese dinero. Pero lo bueno es eso de que de repente si da los 10.500... Yo le consigo muchos clientes, yo le consigo muchos clientes. Está bueno. Yo he vendido más o menos 800 casas. Y estamos hablando de casas de 80, 90, 100 mil dólares, 150 mil dólares, entonces imagínese esto que es más barato. ¿Pero usted las vende nada más o invierte? No, no, yo tuve una casa y la compré, la arreglé, la vendé, la compré, la arreglé y la vendé. En este momento va a venir. Así está, ok. Así estoy yo, pero ya tengo la plata para volver a comprar otra vez. En este momento no tengo. Que bueno, yo ahora mismo lo que tengo yo es uno de mis socios, el dueño de la 487. Él también tiene regalto, él se dedica a hacerlas, él las hace. Él construye las casas y las vende. Ya. Él ahora mismo tiene terrenos en Lehigh. Pero... Pero...